Buenos días hermanos, damos gracias a Dios porque nos permite llegar a su casa de oración para tener este hermoso estudio que hoy nos toca, que será de bendición para cada uno de nosotros así como hemos venido viendo las otras lecciones, hoy nos toca ver la simiente prometida entonces vamos a que Dios traiga más hermanos para que también puedan ser bendecidos con esta escuela dominical y a los que están allá en casa igual puedan poner atención a lo que hoy vamos a ver es un tema muy interesante pero antes de continuar vamos a orar Bendito Padre Celestial, gracias te damos una vez más porque tú nos has traído a tu casa de oración para aprender de tu palabra en esta clase tan interesante como lo han sido todas y cada una de ellas Señor de manera particular, danos palabras entendidas Señor y sabía de lo alto para poder expresar lo que dice tu bendita palabra y de esta manera Señor saber que desde entonces tú ya nos tenías un lugar preparado hoy en día para formar parte de este pueblo Señor a través de esa simiente en Abrán Señor y se ha cumplido en Cristo Jesús nuestro Redentor para con nosotros también queda pues con nosotros y permítanos pues alabarte y glorificar tu nombre a través de esta lección en Cristo Jesús nosotros oramos y te lo pedimos, amén bueno vamos a tener los que tienen ahí lección para poder hacer uso de ella acabamos de leer el pasaje impreso que en esta ocasión es Génesis 15 del 1 al 21 para estar al pendiente ya que pues esta lección tiene mucha trascendencia voy a usar algunos pasajes que de alguna manera no vienen aquí pero concierne también a nosotros hoy en día para que también sepamos pues nuestro origen como las familias que hoy en día están representadas en cada uno de los hermanos ¿no? tienen una simiente también, tienen una genealogía por decirlo así que a veces nosotros ya no llegamos a conocer a los abuelos paternos o maternos, nada más algunos y así en ese orden las familias no llegaron a conocer el origen básico y nosotros ahorita vamos a conocer este origen que es mencionado en la palabra de nuestro Dios donde dice yo soy el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob eso lo vamos a anotar en algunas partes bíblicas que siempre se mencionan más adelante se las mencionaba a los patriarcas de aquel entonces al mismo pueblo en donde siempre se les recordaba de dónde venían ellos y para que no lo olvidaran y después viene ahí la cuarta generación que son a través de Jacob, son las doce tribus de Israel porque aquí la lección nos habla de la cuarta generación entonces quise hacer brevemente una biografía de Abraham a veces no sé si haya por allí algunos libros en donde haya biografías sería interesante buscar porque es importante a veces que tengamos biografías de estos personajes bíblicos como hoy en día los tenemos de los héroes nacionales que en donde dicen nació, hizo esto, murió y ahí entonces yo a través de preparar esta lección quise traer algunos puntos aquí para que también sepamos el origen de Abraham cómo se dio todo dice que en el Génesis 11, uno que ya en ocasiones ya leímos dice que desciende de la genealogía de Sem o sea, Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Yafet y de ahí desciende de esa genealogía de Sem este, Abraham los otros pues no nos marcan mucho la historia más que de este Canán que ya lo mencionaron en nuestras lecciones que fue el que descubrió la denuncia de su padre y no lo vio bien y como burla lo dijo y de ahí vienen también pues en esas tierras en las que habita Abraham, los cananeos o sea, todos esos pueblos, filisteos, jergueseos todos esos tienen su origen en esas otras hijos de Noé nada más que en esta ocasión pues Dios así le plació que de esa genealogía de Sem viniera Abraham dice que fue hijo de Tar en Génesis 11, 27 nada más lo voy a mencionar así pero en otras ocasiones ya lo hemos visto ya que hoy en día pues los niños están teniendo su participación y vamos a tratar de dice un resumen de lo más connotable y la importancia de esa simiente prometida entonces también dice en Génesis 12, 14 que es llamado por Dios a los 75 años de Ur de los Caldeos de ahí lo llama y dice que a la edad de 86 años nace Ismael fíjense bien cómo nace primero Ismael y después Isar digo los designios de Dios son inescrutables y las formas en que se van dando las cosas pues así están manifestadas Dios tiene sus planes pero entonces dice que a la edad de 86 años nace Ismael y es hijo de la sirva Agar ahí Sarai sabemos que bueno Sarai era el nombre inicial era estéril, no tenía hijos pero ahí no podemos cuestionar o saber qué situación pasó ahí porque Abraham era el que conocía que iba a tener una simiente prometida mientras que Sara desconocemos si sabía o no pero ahí no vamos a entrar en detalles que son los que luego nos detienen entonces ahí vemos que a la edad de 99 años fíjense bien Dios le vuelve a confirmar su pacto ahí es donde le cambia de nombre de Abraham por Abraham y de Sarai por Sara y el significado de ya con ese nombre de Abraham cuyo significado es padre de multitudes y en ese capítulo Génesis 17 ese es donde se lleva a cabo estas situaciones dice que ahí se instituye la circuncisión por parte de Dios como señal de un pacto también en el Génesis 17 luego a la edad de 100 años fíjense hasta cuando nace Isaac Génesis 21.5 a la edad de 100 años o sea 75, 25 años después y muere a la edad de 175 años en buena vejez así como lo dice aquí el texto que se acaba de leer y ese es en Génesis 25 del 7 al 8 entonces es una breve biografía del patriarca Abraham entonces aquí dice que es la simiente prometida así como lo vamos a ver en cada uno de sus versículos es la simiente prometida pero esta simiente prometida si nos remontamos antes de Abraham viene siendo una segunda promesa alguien por ahí a lo mejor Hugo sí hay una primer promesa en Génesis el hermano pastor Alamá que sí lo sabe es Génesis 3 así es entonces esa es una primer promesa que Dios hace y el primer pacto también el pacto de obras que hizo con Adán entonces para que entendamos ya anteriormente había una primer promesa y una un primer pacto también de obras que se le conoce digo remontando a la historia y analizando entonces tenemos ahí que tenemos esa promesa y esa promesa se viene a cumplir ¿en quién? en nuestro Señor Jesucristo ¿sí? entonces esa promesa en Génesis se viene a cumplir en nuestro Señor Jesucristo y nosotros ahí entramos pero con eso no quiero decir que la promesa de esa simiente con Abraham también estamos o sea fuera igual ahí nosotros estamos ahí nosotros estamos porque ahorita más adelante lo vamos a ver entonces es como un dato también este que podamos entender que ya entonces hay una promesa que se viene a cumplir en nuestro Señor Jesucristo voy a leer brevemente aquí el el comentario bíblico hice un breve resumen en Génesis 15 1 a 13 Abraham recibió una promesa de protección sobremanera o sea de cuidado que iba a tener ya lo vimos también en una lección que le dice ciñete tus lomos y vámonos ¿no? se tiene una pero tiene una inquietud este Abraham y le hace saber a Dios su preocupación de aún no tener un hijo o sea que todavía no había indicios de cuándo o sea era una promesa pero que aún no se manifestaba así como más adelante vamos a ver la promesa de igual de nuestro Señor Jesucristo ¿no? que se va dando brevemente luego en Génesis 15 del 4 a 7 dice Dios le confirma a Abraham la promesa el heredero sería un hijo propio tenía que esperar el cumplimiento fiel a esa deseada promesa y como lo veíamos en la biografía aquí que hice dice que a la edad de 100 años se viene a cumplir esa promesa después de 25 años fíjense bien que primero nace este Ismael y después nace Isaac entonces Isaac es la simiente prometida recordemos que ahí pues la otra era sierva y la otra era su mujer porque más anterior en otros pasajes nos dice que igual si la persona tenía dos mujeres dice que una era la amada y otra la aborrecida pero eran dos mujeres en este caso es mujer y es sierva muy diferente porque yo también dije cómo es posible y en ese capítulo que no lo apunté dice que el primogénito este si nacía de la aborrecida ese iba a ser el primogénito pero eran sus dos mujeres y en este caso es diferente es igual como lo podemos ver en cuando nacen las doce tribus de Israel nacen directamente de tenía mujer dos mujeres y también de las siervas entonces la tribu de Israel no está compuesta básicamente de las mujeres sino también de las siervas ¿por qué? porque a Dios así le plació nosotros a veces no podemos ir más allá de lo que Dios tiene planeado para cada uno de sus actos pero así él tiene esas situaciones es como cuando se reparte la tierra José muere en Egipto él ya no entra a la tierra prometida entonces dice que ahí se divide el territorio en dos en Efraín y Manasés que son los hijos de José digo es que luego tiene que uno leer meticulosamente porque a veces uno se le va entonces ahí dice que el cumplimiento fiel a esa o sea Dios le confirma a Abraham en el 15 4 7 que ahorita vamos a ver Abraham la promesa el Edeo sería un hijo propio con eso no queremos decir que su otro hijo no fuera propio pero tenía que esperar el cumplimiento fiel a esa deseada promesa de hecho más adelante yo no quise entrar en ese tema porque vienen las clases también particulares en eso para no tomar parte de otras clases que en su momento yo ahorita podía decir esto y esto pero mejor esperémonos cuando se exponga esa palabra en donde va a venir ahí que vemos que Sara se ríe que llegan unos personajes etcétera no dice en Génesis 15 del 8 al 21 Dios le pide un sacrificio y sabemos que ya también en Génesis hubo un sacrificio no para cubrir a Adán y a Eva no y ahí entonces aquí dice que Dios le pide un sacrificio en donde pactaría con él entonces aquí ya hay un pacto hay un sacrificio este entre Dios y Abraham Dios rectificó su promesa que su cimete deraría toda la tierra si vemos que le dice que bueno ahorita vamos a ver el texto áureo que mirara al cielo y contemplara las estrellas y todo eso que no se podían contar o sea no se podían contar porque ahí no nada más entra el pueblo de Israel sino también hoy en la actualidad entramos todos los escogidos también porque lo dice todos somos todos somos hijos de Dios no es cierto es como al principio todos fueron creación de Dios y después de todos esos escogió a Abraham no sé que vio en Abraham pero lo escogió igual como a Noé cuando lo escogió escogió a Noé de todos y a sus noeras a sus hijos y los metió al arca y después viene otra vez otra situación y igual este escoge a Abraham entonces dice que un sacrificio y su promesa entonces eso es lo que nos dice un poquito nuestro comentario bíblico para introducción para que sepamos esa simiente prometida sus sus orígenes ahora bien también vamos a ver que es una promesa a ver aquí lo digo estamos para aprender hasta yo mismo aprendo no todos lo sabemos pero que sería para ti una promesa y ahorita le pongamos un pacto a Hugo promesa porque son dos cosas diferentes no son iguales pero en tu caso con otra persona o sea una promesa es algo que uno dice de palabra con otra persona yo yo exactamente pero de una persona hacia otra que quien la tiene que cumplir la persona que está haciendo la promesa hacia quien hacia la otra persona no la otra hacia acá sino aquí Dios dice le está prometiendo a Abraham dice yo te voy a dar un hijo entonces las promesas se cumplen porque son palabra ¿no? y como nosotros como hijos de Dios más ¿no? si tú por ejemplo este ay necesito 100 pesos este hermano Juan préstemelos y yo se los voy a después estás prometiendo pagar ese dinero después entonces es una promesa bueno ahorita a lo mejor me meto en situaciones igual administrativas pero por ahí va ahora un pacto es parecido nada más que normalmente los pactos se hacen entre un superior y un este por ejemplo un rey y un siervo por ejemplo es una alianza de los dos en donde quedan de común de común algo que van a como si firmaran algo ¿no? en cierta forma como si establecieran un contrato firmaran un contrato pero normalmente se da entre un superior y un inferior eso es lo que sabía yo exactamente o sea la promesa es de una persona hacia otra y el pacto es entre dos es como Hugo a lo mejor conoce esos términos el hermano Daniel lo que es una persona física es una y una persona moral que son y con términos administrativos y también este vemos ahí que cuando Abraham rescata al otro nos habla de cinco reyes y de cuatro reyes entonces ellos eran independientes cada uno estaba en su control no en su país por decirlo pero se unen cinco para luchar contra cuatro o viceversa ¿no? aquí lo interesante a eso se le conoce como alianza digo es es algo igual que aprendemos ahorita que es una promesa que es un pacto que es una alianza porque allá en el trabajo donde estoy igual se hacen alianzas por ejemplo saben que estoy en una de publicidad allí hay son unos postes grandototes con una pantallota ¿no? pero esa pantallota le corresponde a otra empresa ¿sí? y entonces nosotros hacemos una alianza con esa empresa ¿de qué manera? para explotarla es que básicamente que que ese esa torre y esa pantalla no son de nosotros las explotamos o pudiera ser que el lugar es de la otra empresa y nosotros ponemos la pantalla y hacemos una alianza ¿sí? y ahí la publicidad la manejamos nosotros pero ahí hay este pues no nada más lo que se saque de ahí es para una es este hay un acuerdo hay también un contrato de alianza entonces eso es una alianza como aquí los reyes que se unieron hoy en día lo estamos viendo en la guerra ¿no? que a veces se unen ahorita esos problemas también entonces ya vimos lo que es una promesa lo que es un pacto y lo que es una alianza porque ahorita estamos viendo aquí la promesa que Dios le hace a Abraham y el pacto que está naciendo a través de este este sacrificio entonces dice el texto aureo que ya ya lo leímos dice el texto aureo genesis 15 5 y sacóle fuera y dijo mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar y le dijo así será tu cimiento o sea que incontable ¿no? porque ahorita ahorita los salvos todavía no como dicen por ahí unas personas que son 144 mil que no sé qué o sea no podemos saber qué número así como las estrellas que no las podemos contar pues todavía la salvación todavía está vigente para pues para todo el mundo nada más que también hay condiciones en las que se deben de dar y entonces dice aquí y sacóle fuera y dijo mira ahora a los cielos cuenta las estrellas y las puedes contar y le dijo así será tu cimiente voy a si quieren abrir en Génesis 22 17 para que lo tengan ahí voy a dar la explicación de este texto también brevemente Génesis 22 dice de la siguiente manera 22 fíjense bien hay que estar atentos a la palabra de Dios por eso luego dice que leamos detenidamente con puntos y comas dice bendiciendo te bendeciré multiplicando multiplicaré tu cimiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu cimiente poseerá las puertas de sus enemigos aquí es otra situación también profética que no vamos a tocar dice las puertas de tus enemigos entonces dice aquí bendiciendo te bendeciré multiplicando multiplicaré tu cimiente como las estrellas del cielo y también aquí dice como la arena que está a la orilla de la mar se nos dice bendiciendo te bendeciré y multiplicando tu cimiente como las estrellas del cielo acerca de un pueblo hebreo que en Egipto sería formado un pueblo como nación o sea vamos a ver qué situación ahí pasó en Egipto porque eso también él se lo hace saber a Abraham cuando está ahí con el sacrificio que vamos a ver más adelante como también le dice que sería esclavo y tenía también un propósito entonces que en Egipto sería formando un pueblo como nación dice al cambiar de Dios el nombre de Abraham es porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes dice en este nombre Abraham se asegura la bendición de los gentiles o sea que también nosotros estamos asegurando la bendición en Abraham obviamente a través de Jesucristo quien quiere leer Isaías 55 a ver Orte por favor nos ayudas Orte con Isaías 55 5 si me escuchan allá atrás verdad hermana si se escucha Isaías hermana Orte 55 5 ahí dice porque dice se asegura la bendición de los gentiles y por qué dice eso hermano pues yo no lo digo la palabra de Dios misma lo dice ahí en el micrófono por favor este Hugo que Isaías 55 5 hermana Orte si no ahorita para que los hermanos que están allá en casa también escucha y aquí que yo lo di por testigo a los pueblos por jefe y por maestro a las naciones y aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová su Dios y del santo de Israel que te ha honrado gracias hermana entonces vemos aquí que dice aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová a tu Dios y del santo de Israel que te ha honrado gente o sea le está diciendo bueno al pueblo no gente que no conociste o sea y somos nosotros los gentiles y aquí llamarás a gente que no conociste igual en el capítulo 55 nos habla de de venir a Cristo no dice a todos los sedientos venir de las aguas los que no tienen dinero venir comprar y comer venir comprar sin dinero y sin precio vino y leche o sea hay pasajes que en esta ocasión en el profeta Isaías es revelado pero vamos también a entonces por eso dice aquí en nuestro texto audio que igual en el nombre de Amán se asegura la bendición de los gentiles vamos a ver Gálatas Gálatas 3 también también si alguien se lo encuentra nos puede apoyar Gálatas 3 del 7 al 9 que nos dice Gálatas así por favor hermano dice la palabra de Dios sabéis por tanto que los que son de la fe los tales son hijos de Abraham y viendo antes en la escritura que Dios por la fe había justificado a los gentiles evangelizó antes a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham así es o sea que ahí la palabra de Dios es muy clara lo confirma el apóstol Pablo en Gálatas y quien era Pablo pues él también nos da su testimonio también que él que él era pues israelita entonces dice en Gálatas 3 para para confirmarlo dice 3 del 7 al 9 que Dios hermano dice sabéis por tanto que los que son de fe dice los que son de fe por eso le digo no todos los que son de fe de fe en quien en Jesucristo los tales son hijos de Abraham y viendo antes de la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles evangelizó antes a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham y quienes son los de la fe pues nosotros los gentiles que dice ahí y les voy a leer ahí mismo el 26 o sea dice porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús aquí si lo reafirma porque luego dicen afuera no pues que también somos hijos de Dios que dice aquí todos sois hijos de Dios por la fe que tienes que necesitar a Cristo como Señor y Salvador a través de esa fe si no lo haces así habrá algunos que a lo mejor si no podemos cerrarnos y decir no pues solo Dios sabe en otras ocasiones se habrá dicho a lo mejor un vecino de aquí al lado igual si está dentro de los planes de Dios se va a salvar no lo sabemos solo cuando sea el juicio pero antes dice aquí que porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús entonces vamos viendo como la palabra de Dios nos va guiando a esta simiente prometida de Abraham dice la verdad central si quieren seguirme con su vista los que tienen su lección dice la queja repetida de Abraham en el versículo uno y dos esto fue lo que dio ocasión para la promesa la gran aflicción que pisaba sobre Abraham que era la falta de un hijo o sea que yo le había dicho pues te voy a dar un hijo de la promesa pero él este pues si estaba preocupado porque pues todavía no llegaba ese hijo y dice nunca debemos quejarnos de Dios pero si podemos expresarle nuestros sentimientos pues será un alivio el abrirse y derramar su pena ante un amigo fiel y compasivo como es Dios de nuevo la respuesta de Dios a la aflicción de Abraham pues él ya estaba preocupado ya en otra elección ya había ido ahora sí que a la guerra todavía no le nacía el hijo y él lo llama a la edad de 75 años ya viejo y dice pues se me está yendo el tiempo y cuándo pero Dios tiene sus planes dice Dios le da promesas explícitas de un hijo la descendencia según la carne iba a ser como el polvo de la tierra díjense bien igual como lo comparece como el polvo de la tierra como la arena de la mar como las estrellas del cielo o sea dice pero su descendencia espiritual iba a ser como las estrellas del cielo descendencia espiritual que es ya dicen serán benditas todas las familias de la tierra pero ya vimos que a través de la fe en Jesucristo dice no sólo numerosa sino también gloriosa y muy preciosa el pacto solemne se encuentra en los versículos 17 al 21 que más adelante vamos a ver en doctrina de la lección dice Dios prometió a Abraham hacer de él una nación grande o sea Dios veíamos la promesa es de Dios para con Abraham le hace una promesa de hacer una nación grande dice pero para que esa promesa fuera un hecho real en la vida de Abraham dice que se lo ratifica con un pacto de carácter irrevocable que ya vemos ahí el pacto que hacen en el sacrificio que también vamos a ver un poquito en el que se comprometía a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo Génesis 15 5 por llénole de una tierra para que habitasen se habrán creyó a Dios o sea no dudó le creyó estaba preocupado pero después Dios habló con él y ya como que ya dicen esperanza contra esperanza disipando así toda inquietud de que por no tener descendencia su siervo el damaseno le ser o sea que Abraham se preocupaba de ser el único que tengo en mi siervo damaseno le ser o sea él pensaba como estaba tan sería quien tome su herencia y dice aquí que de acuerdo a los costumbres de aquellos tiempos era el el siervo el que le daría pero no así porque Abraham le había hecho esa promesa entonces Dios es fiel a sus promesas Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta él cumple lo que promete nosotros tenemos que ser pacientes porque si no pues ahí sí y tener fe entonces aquí vemos en en esta verdad central y en esta doctrina cual era la el pesar de Abraham que como lo decíamos aquí en la en la biografía que hice que a la edad de 100 años o sea la promesa vino a cumplirse a los a los 100 años el llamado es a los 75 después de 25 años se viene a cumplir la promesa este en en Sara ¿no? porque el otro era este también hijo pero Dios había tenido pues de esta manera hacerlo para con con Isaac y también aquí en el en el el propósito brevemente dice que el cristiano cultive su relación de amistad con Dios así como esa amistad por ejemplo por eso fue llamado amigo de Dios porque tenían este eran este amigos hablaba a Dios hablaba a Abraham y así recordemos que en Job no fue así o sea él él conocía de Dios y sabía de Dios y y lo adoraba y todo pero hasta cuando le vino a conocer en los últimos capítulos ¿no? dice a ver dime dónde estabas tú cuando formaba la tía es cuando se dice inicia el diálogo pero Dios es que le cuestiona y aquí por eso es este llamado amigo de Dios porque había esa confianza plena para con Abraham aquí dice en el en el bosquejo dice el pasaje bíblico de nuestra lección de hoy se registra en un intercambio de diálogo entre Abraham y Dios recordemos también en la escuela nos dicen el oyente el hablante el receptor cuando llevamos alguna materia no sé si era español en donde entonces dice una conversación de dos amigos íntimos entre el todopoderoso y el anciano patriarca el intercambio es como sigue entonces desde cuándo se origina ese esa relación desde que lo llama de Ur de los Caldeos que le dice salte de tu tierra y de tu parentela o sea tenía este una promesa ¿no? lo iba a sacar para algo nada más porque sí y sale con su sobrino Lot que eso ya lo sabemos tenía que cumplir un objetivo entonces dice aquí que el diálogo es entre Abraham y Dios y aquí aquí se va dando la el diálogo en el versículo 1 Dios es el que habla del versículo 2 al 3 Abraham y después viceversa Dios en el versículo 4 al 5 y después Abraham del versículo 6 después en el 7 Dios luego Abraham en el 8 y Dios del 9 al 21 o sea como como cuando una plática de hermanos o de familiares que está esto es lo otro por eso que a veces en la educación dicen espérate tantito o sea hasta en nuestra reunión de consultorio levantamos la mano quien quiera hablar o sea no todos hablamos a la vez sino a ver o sea y aquí Dios y Abraham es un diálogo dice de la misma forma el cristiano de hoy disfruta del mismo privilegio en los méritos de Cristo quienes llama amigos o sea nuestra relación también con con nuestro Jesucristo es similar a la de Dios con Abraham vamos a ver Juan 15 14 al 15 que nos dice en relación a nuestro Señor Jesucristo y nosotros Juan 15 Juan 15 14 les voy a leer 14 y 15 dice ahí me siguen con su vista Juan 15 del 14 al 15 dice vosotros sois mis amigos si y si eres las cosas que yo os mando ahí quien está hablando nuestro Señor Jesucristo a quien a nosotros ya no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor mas he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mí de mi padre os he hecho notorios o sea que ahí Dios nos llama amigos si entonces ahí también nosotros pues los himnos ahí misma la letra lo dicen si o que amigo nos es Cristo también también los himnos no nada más son cantarse por cantar tenemos que saber que es lo que cantamos pero ese himno dice oh que amigo nos es Cristo aquí como lo dice o sea todos los himnos están basados en la misma palabra de Dios si se dan cuenta los hermanos que tuvieron a bien escribir estos himnos se basaron en la palabra de Dios y lo plasmaron en esos hermosos cantos manifestados en Dios pues aquí si alguien tiene algún comentario vamos a entrar ya nada más a los incisos que vienen aquí el uno el dos el tres que ya también ya de hecho ya los expusimos brevemente pero si alguien quiere participar también hermanos si alguien quiere o ahí en el chat no sé si haya algo porque también es necesario que que aprendamos mutuamente porque aquí en la lección nos marca tres incisos este romanos ahí viene de de qué versículo a qué versículo nos viene el título y el desenlace de de esta lección que también pues la la vamos a resumir un poco para no extendernos este tanto porque a veces el tiempo si si nos absorbe donde el pano pastor bien Hugo bien bueno si no ahorita si tiene pues igual este complementamos pero si es necesario conocer a veces los términos los términos que que usa la palabra del señor como vimos ya pacto promesa alianza ya los hermanos que que apenas están entrando pues luego hay nuestro hermano Sergio sube las lecciones y ahí lo pueden este consultar digo hoy en día esa es la ventaja que tenemos que si no llegaste al inicio pues puedes volver a retomar este la clase en en youtube para para ver esos términos entonces dice ante la inquietud de Abraham y ahí si vamos a ir a la lección aquí dice versículo 1 al 3 dice y después de esas cosas fue la palabra de Jehová Abraham en visión diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón sobre manera grande y respondía Abraham señor que me has de dar siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno eliezer dijo mas Abraham mira que no me has dado prole y aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa hasta ahí es el 3 entonces ahí dice que es el intercambio del diálogo ¿no? el intercambio del diálogo para con el unipotente primero dice ahí que él había venido con estrés de esa lucha al ir a sacar a Lot y este de ese enfrentamiento bélico que Dios pues le dio el triunfo ahí rescató a su a su siervo y ya vemos ahí todo lo que pasó dice el cristiano puede comunicarse constantemente con el padre por medio de la oración y la lectura de la palabra santa o sea si tenemos alguna inquietud alguna situación que nos aqueja pues ahí está ¿no? podemos comunicarnos con el padre por medio de la oración y la lectura de su palabra santa porque puede por ahí que tengamos algo que nos aqueje alguna situación de problema de salud entonces es la invitación que que trae la lección también en esta situación de diálogo con con este Abraham entonces ahí es un intercambio como le veíamos de diálogo y luego dice estamos en el 1 romano en el B la aparición divina dice con palabras reconfortantes a través de una visión Dios habló a Abraham para confirmarle su fiel protección y provisión Dios habló en una visión y estoy parafraseando el B para no alargarnos dice que vemos que él rescató a Lot lo trajo y que el rey de de Sodoma dice ahí está llévate este parte del despojo ¿no? y este como es el resultado de la guerra y dice que que Abraham no quiso nada simplemente lo que habían consumido sus 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 este siervos o soldados lo que fuera dijo nada más ellos porque este de alguna manera él sabía depender de Dios porque dice pues no si me llevo algo no vaya a decir que va a decir que me enriquecí ¿no? o sea él ya era rico de por sí entonces dice no no entonces ahí dice que que la visión que tuvo fue un sueño que tuvo no fue un sueño ni imaginación sino algo real porque Jehová mismo le apareció y habló en el momento que lo necesitaba como dice el himno cuando estoy triste con gran terror cuando me abate el cueldo viene a mi lado mi buen señor cuando lo anhelo más digo que ahí están los himnos de consuelo los himnos igual ahí están clasificados en el himnario para qué o cuál situación entonces entonces ahí es donde igual tiene la aparición divina no era un sueño era una realidad y en el C dice que la demora de la llegada del hijo dice la mayor preocupación del patriarca era el hecho de que no podía tener un hijo para que sea el heredero y si estaba preocupado Abraham en ese aspecto dice de dónde vendría la simiente prometida entonces sería su siervo el decir el heredero cómo saber que heredaría la tierra tenía presente las promesas de Dios y estaba usando la lógica humana para hallar alguna solución o sea que él pues sí ya como que ya empezaba a preocuparse un poco por la edad tan avanzada que a veces ya en edades avanzadas hoy en día pues no no se pueden enseñar tener hijos por las situaciones que hoy en día se dan que hay recomendaciones que la ciencia o los doctores hacen pero en este caso él estaba preocupado dice sin embargo Dios todo lo puede soberanamente ya había determinado el tiempo para la llegada de la simiente prometida o sea que nada más era confiar y esperar porque Dios tenía su tiempo en los 100 años que él cumplió dice que en ese momento él le da a Isaac es importante aprender a esperar en las promesas de Dios o sea no desesperarnos las promesas ahí están sí entonces ahí ya vimos la la primer promesa y también en el libro de de Isaías también ahí más adelante se lo voy a mencionar tenemos una promesa nosotros vamos y no sé si ya leímos Gálatas 4 4 parece que no ¿verdad? vamos a ver si ya 3.15 ya ¿no? porque ahí vimos que ahí está la la primera promesa que nos hace a nosotros pero Gálatas 4 4 no recuerdo si ya parece que no ¿qué nos dice? si ya lo tiene alguien más venido el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo hecho de mujer hecho súbdito a la ley ahí está más venido y aquí nos habla ahí de Cristo ¿verdad? más venido el cumplimiento ahí está y luego ya vemos en los evangelios ¿no? porque ¿qué dice? ¿qué dice María? cuando se le revela al ángel que iba a tener pues no conozco varón y le dijo pues va a venir el Espíritu Santo y vas a tener un hijo entonces ahí vemos que el cumplimiento del tiempo para nosotros los gentiles entonces ahí Gálatas no lo no lo vuelve a a confirmar más el cumplimiento del tiempo que dice así cuatro más venido el cumplimiento del tiempo Dios envió su hijo hecho de mujer hecho súbdito a la ley y esa fue la primera promesa en Génesis 3.15 y aquí lo dice ya viene aquí es el cumplimiento de Génesis 3.15 bueno entonces ahí vemos en estos primeros versículos la inquietud de Abraham luego en el 2 dice renovada y confirmada por el Señor en el versículo 4 4 al 7 vamos a ver que dice 4 al 7 y ahí en ese inciso pues nos dice de esa manera la palabra de nuestro Dios renovado y confirmado que también lo lo resumen estas dice y luego la palabra de Jehová fue diciendo no te heredará este sino el que saldrá de tus extrañas será el que te herede fíjense bien entonces primero dice que su siervo no lo heredará este eliezer damaseno dice dice entonces no te a este sino el que saldrá de las entrañas será el que te herede lógicamente también Ismael sale de sus entrañas pero en estas ocasiones con la sierva dice y sacóle fuera y dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu simiente y creyó a Jehová y contóselo por justicia o sea creyó es un Dios justo y díjole yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra o sea le vuelve a confirmar o sea porque lo sacó de Ur de los Caldeos con un propósito no lo sacó nada más porque sí sino lo sacó con un propósito a nosotros porque nos sacó de donde andábamos con un propósito de formar parte de su pueblo y él por el por el puro afecto de su voluntad porque así como lo llamó de Ur de los Caldeos cuando hemos tenido los estudios dice que que Dios igual el mundo es tan grande y ahí hablamos de la predestinación y por qué a unos ciertos no no tenemos que cuestionarle a Dios él por el puro afecto de su voluntad nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo tenemos familias que aún no son salvas están predestinados a través de nuestro testimonio o a través de todo gloria a Dios pero que dice que por el puro afecto de su voluntad entonces dice que los sacó de Ur de los Caldeos con un propósito ¿cuál era el propósito? Heredar esta tierra y cuál tierra se supone que ellos habitaban ahí con los cananeos pero después ahí vienen tantas situaciones que se van a ver que que Dios mismo pues nunca lo lo dejó pero son situaciones como les digo que no toquemos ahorita más adelante en otras lecciones se van a ver entonces dice renovada y confirmada por el Señor dice el heredero saldrá de sus entrañas y su simiente como las estrellas entonces esta respuesta divina dice que resolvió toda duda en el corazón de su siervo ya cuando le dice pues espérate o sea espérate tantito y dice que ya como que ya estuvo más tranquilo y le confirma su promesa por eso dice que la promesa renovada o sea le vuelve a decir y más adelante igual en el 22 como leíamos le vuelve a decir que esa promesa dice el universo de Dios es un testimonio de su existencia y perversiones en ella podemos contemplar su inmensa sabiduría poder bondad orden y gobierno o sea que él es el que gobierna dice Abraham creyó a Dios en el B que es confiable fidedigno constante e indefectible el tiempo el tiempo de Dios es perfecto para nuestro bien y para su gloria o sea Dios tiene sus tiempos perfectos lo hemos oído a nuestro pastor Daniel que lo dice en sus predicaciones Dios tiene sus tiempos perfectos para su gloria lo que es lo que debemos hacer nosotros no desesperarnos sino en esos tiempos perfectos esperar dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia es decir fue justificado por medio de la fe nosotros somos justificados por medio de la fe en Jesucristo igual dice la justificación por la fe es un acto judicial de Dios en el cual declara sobre la base de la justicia de Cristo que todas las exigencias de la ley están satisfechas con respecto al pecador de modo que todo aquel que cree en Cristo y le recibe como su salvador personal es declarado justo le recibe como su salvador personal en el en el en qué aspecto es declarado justo porque la palabra Dios también dice que no hay justo ni uno solo y eso estamos conscientes pero ese proceso lo va a hacer el Espíritu Santo en la vida de nosotros conforme leamos su palabra conforme vengamos a la casa de nuestro Dios por si solo no se va a dar que es lo que pasa cuando uno se convierte al Señor digo las conversiones de los hermanos han sido diferentes no digo en mi caso pues yo digo ya el Señor me tenía predestinado porque yo no tenía vicios nada o sea cuando iba a la escuela me criticaban los compañeros dice ahí está la villita ve date golpes de pecho o sea como veían que yo era diferente a pesar de que yo mis padres pues tenían esa enseñanza común pero yo no y ya después el Señor me llamó pero ya desde ese entonces ya me llamó y algunos hermanos que de alguna manera Dios los llama de las tinieblas a su luz admirable la gente de allá sigue diciendo ay que jolanito si el así y así y así pero ya Dios lo transformó lo cambió malo es que cuando te llama y vuelves ahí si ya está en mal testimonio pero dice que entonces en esa justicia es la que dice habrán fue justificado por la fe no por las obras por la fe en quien en este caso en Dios la fe en Dios y en fe en que en que Dios le iba a dar esa simiente ya quedó más tranquilo y le creyó a Dios ya no dudó vamos a ver Romanos 4 del 1 al 5 nada más en este inciso C Romanos 4 ya para pasar al otro Romanos 4 si hermanos que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne que si Abraham fue justificado por las obras tiene de que gloriarse más no para con Dios porque que dice la escritura y creyó Abraham a Dios y le fue atribuida justicia pero aquel que obra no se le cuenta el salario por merced sino por deuda más el que no obra pero cree en aquel que le justificará que justifica limpio la fe le es contada por justicia gracias hermano entonces aquí está claro en la en la carta del apóstol Pablo a los romanos en donde pues nos menciona al patriarca Abraham dice que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne que si Abraham fue justificado por las obras tiene de que gloriarse más no para con Dios o sea en él pero más no para con Dios porque dice la escritura y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia creyó no dudó cuando Dios le vuelva a decir si tu simiente no va a ser tu siervo eliezer si no va a ser un hijo nacido de tus entrañas porque él estaba pensando pues ni modo va a ser mi siervo pero ya le vuelve aquí como dice a confirmar y vamos en el exiso 3 como se da esa promesa esa confirmación de promesa es lo que veíamos al principio a través de un pacto solemne hoy en día por eso es necesario cuando hagamos algún asunto con alguien pues hacerlo de manera igual como dicen a veces con algún papelito porque a veces las situaciones nos llevan a que así tiene que ser y en este caso dice que fue con un pacto solemne y así que si vamos a dar lectura completamente a todo porque es necesario es muy importante este exiso 3 tiene lección Sergio nos apoyas con la A y ahí si quisiera que alguien comentara lo que dice la A o tú mismo si puedes si ya leíste o alguien que lee porque esto nada más es el pacto solemne aquí ya son los versículos 8 al 21 y la mayoría de versículos pero están muy claros los elementos del sacrificio el 3 y si son los elementos del sacrificio una becerra de 3 años una cabra de 3 años un carnero de 3 años partidos a la mitad y puestos una frente de la otra asimismo una tórtola y un palomino el arreglo de los animales y el rito manifiestan que es un pacto formal en que Dios condesciende para hacerlo como se conocía entre los caldeos así que el procedimiento correspondía a la costumbre prevaleciente de la época para el cierre de un pacto las aves de rapiña representaban a los enemigos de Israel y describe que la ejecución del pacto tendría oposición el profundo sueño y temor de una grande oscuridad en Abraham tendría relación con la futura historia de su simiente y las dificultades que pasarían en Egipto por varias generaciones hay eventos en la historia que señalan tinieblas humo y fuego en eventos importantes como en el monte Sinaí aquí dice Hechos 12 18-19 y el cuadro de la gran oscuridad de los sufrimientos del Mesías en la cruz Mateo 27 45-46 así es entonces aquí como podemos observar que era un pacto solemne a través de un sacrificio y aquí dice le dice a Abraham cómo y de qué manera tenía que hacer ese sacrificio así como lo veíamos en Levítico y en otros pasajes dice que el arreglo de los animales y el rito manifiesta que es un pacto formal o sea era algo formal como lo veíamos al principio del pacto que es entre dos personas o más y en ese caso era entre Dios y Abraham entonces Dios le promete un hijo y ya después para confirmarlo hacen un pacto a través de un sacrificio dice dice aquí entonces que es un pacto formal en que Dios condesciende para hacerlo como se conocía entre los caldeos así que el procedimiento correspondía a la costumbre prevaleciente de la época para el cierre de un pacto o sea ese pacto lo hacen y dice que es el cierre de esa promesa de Dios sí hermano bueno sí no es un sacrificio es de acuerdo a la costumbre es una manera de expresar que si alguna de las partes no cumplía quedaría como esos animales no es un sacrificio es una manera o una práctica para expresar que quien no cumpliera la parte que le correspondía este iba a quedar como esos animales ok entonces ahí está la aclaración de de ese pacto que hace Dios con Abraham y lo dice en el B vamos a antes de leer ahí vamos a a ver Éxodo 1 del 1 al 7 para este ver el inciso B ajá 1 Éxodo 1 del 1 al 7 sí sí hermano por favor a ver estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob cada uno entró con su familia Rubén Simeón Levi Judá Isaac Sabulón y Benjamín Daf Neftalí Gad y Aser y todas las almas de los que salieron del muslo de Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación y los hijos de Israel crecieron y multiplicaron y fueron aumentados y corroborados en extremo y llenose la tierra de ellos gracias hermano entonces dice aquí y reveló el futuro el futuro se viene a cumplir en lo que acabamos de leer en Éxodo 1 del 1 al 7 sí dice sus descendientes serían esclavos soportando aflicción en tierra extraña por 400 años sin embargo por la misericordia y fidelidad divina no serían abandonados sino que los verdugos serían castigados justamente para la libertad del pueblo escogido con grandes riquezas para recibir la edad prometida se le reveló también que su muerte sería en buena vejez eso ya lo vimos en en la biografía que en Génesis al inicio dice en Génesis 25.7.8 muere a la edad de 175 años en buena vejez Abraham dice como bendición el carácter inmutable de Dios infunde confianza para soportar y salir victorioso en la fe en circunstancias confusas sombrías de temor desilusión y depresión ahí viene una cita Santiago 1 al 7 la predicción de la esclavitud de Israel fíjense bien cuál era el pensamiento de Dios la predicción de la esclavitud de Israel en Egipto fue por dos razones primero fue un tiempo de disciplina y preparación para el pueblo de Dios y segundo porque Dios fue paciente con la amadad de los cananeos hasta que llegó su colmo por lo que merecieron a su justo juicio utilizando Dios a su propio pueblo como espada contra ellos entonces aquí vemos que les reveló el futuro y ahí leímos en éxodo 1 al 7 cuando viene ese cumplimiento en donde dice que los hijos de él que entraron en Egipto cada uno entró con su familia y yo veía y contaba lo que le decía al principio las tribus son 11 tribus me falta una y digo pues es que José se murió bueno José en ese momento que entraron ahí estaba con él son 12 obviamente por eso es que también aquí no lo narra digo después ya vienen los demás pero si aquí son 11 y con José son 12 porque dice los que entraron en Egipto con Jacob porque José ahí estaba entonces son con eso vienen los 12 porque le digo que entonces ahí vemos que esa presión de la esclavitud y ahí dice que murió José y toda la situación que se dio ahí que estuvieron ahí esclavos y vamos a ver en el C dice una torcha de fuego pasó entre los animales divididos fue una señal de que Jehová pasó entre los animales por medio de este simbolismo se manifestó a su siervo y siglo más tarde lo hizo en la columna de humo y fuego con su pueblo Israel así Dios reveló su compromiso de cumplir con el pacto el pacto abrámico dice tiene tres aspectos primero una promesa personal la promesa era entre entre Abraham y Dios por eso es una promesa personal en que le otorgaría una gran nombre y un canal de bendición de Dios a otros en ti serán simientes todas las naciones todas las familias de la tierra que tendrían enero a través de Sarai segundo una promesa nacional consiste que su simiente sería una gran nación confirmado por el pacto de la circuncisión que recibiría como herencia de la tierra de Canán con los límites se extienden desde los límites de Egipto por el suroeste hasta los límites de Asira por el noroeste y tercero la promesa universal voy a leer si quieren seguir con su vista del tonomio 34.4 que dice así entonces aquí ya viene la la este otra situación y y dijo a Jehová esta es la tierra fíjense bien que juré a Abraham a Isaac y a Jacob diciendo a tu simiente la daré y te la he hecho ver con tus ojos mas no pasarás allá es el de tonomio al final el 34 después sigue Josué cuando ya Josué entra pero aquí le está diciendo a Moisés y sabemos por qué la situación entró Moisés pero sí conoció entonces aquí se viene a cumplir también en que dice aquí que la cuarta generación entraría a esta tierra prometida entonces dice esta es la tierra que juré o sea que la promesa de Dios sigue o sea él sigue cumpliendo entonces en el versículo dice que hasta la cuarta generación entonces Abraham primera generación Isaac segunda generación Jacob tercera generación cuarta la tribu de Israel que Jacob bueno le cambia el nombre por Israel y de Israel vienen entonces las doce tribus que serían los príncipes dice a tu simiente la daré y te la he hecho ver con tus ojos mas no pasarás entonces ahí tenemos la promesa de Dios cumplida en la cuarta generación también y ahí vemos que Josué es el que toma la batuta entra a la tierra y empieza a repartir dice tercero la promesa universal consiste que sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra esta promesa tiene cumplimiento en la persona del Mesías ya para concluir entonces vamos a ver Isaías siete catorce y nueve seis si lo tienen lo podemos leer con esto concluimos todas las familias de la tierra esta promesa tiene su cumplimiento en la persona del Mesías o sea que el cumplimiento viene en la cuarta generación y ahora viene también a nosotros Isaías siete catorce dice así dice por tanto el mismo señor nos dará señal he aquí que la virgen concebirá y parerá hijo y llamará a su nombre Emanuel el Emanuel prometido y Isaías nueve seis dice nueve seis porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz entonces dice aquí que en ti serán benditas todas las naciones y las familias de la tierra y ahí entramos nosotros y esa esa promesa se viene a cumplir en el nacimiento de nuestro señor Jesucristo que es el Emanuel prometido pues hermanos que estamos gracias a Dios por por esta lección tan tan bonita tan interesante si hay algún comentario si quiero recargar este dato que es importante hermanos cuando se parten los animales y decía que de alguna manera denota quien no cumpliese la parte en el pacto quedaría como estos animales la última parte es muy interesante esta que lees porque Dios dice que se ve como una antorcha un simbolismo de Dios que pasa lo cual hace que Dios esté diciendo que él no va a fallar en su promesa en la parte que le corresponde en el pacto y como dice ahí este pacto lo podemos ver o la promesa de Dios la podemos ver en tres partes la promesa personal la promesa nacional y la promesa universal y ahí en la promesa universal obviamente es donde entramos nosotros por eso es bien importante esta última parte porque nos habla de de que Cristo ya está desde que le comentaste o le le preguntabas de la la primera promesa de la simiente de la mujer así es desde ahí ya está anunciado el Señor Jesucristo y después el Señor en esta parte del pacto con Abraham en la en el en la parte universal pues ahí es donde podemos ver al Señor Jesucristo y bueno la bendición que viene a nosotros sí y y sabemos que en Cristo Jesús se cumplen todas las promesas también para que como esa del pastel digamos en Cristo Jesús se cumplen todas las promesas Dios les bendiga hermanos bueno hermanos damos gracias al hermano Juan que Dios le siga bendiciendo a usted y a toda su familia bueno para seguir alabando a nuestro Dios vamos a tener el grupo de niños no perdón vamos a tener el repaso de los grupos de los niños un poquito más para allá para que se vean muy buenos días hermanos vamos a hacer nuestro repaso del día de hoy y pues este es nuestro grupo de los primarios ¿sale? muy bien chicos entonces quiero que me digan el título de la clase del día de hoy ¿cuál sería? la simiente prometida muy bien entonces es nuestra clase del día de hoy la simiente prometida y quiero también que me digan el texto del día de hoy que está en Génesis capítulo 5 versículo 5 vamos a repetirlo chicos por favor 1, 2 y 3 Isagor y dijo mira ahora y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu siguiente Génesis 15 bueno como que por ahí nos atoramos vamos a decirlo otra vez porque los hermanos se quedan así como que ¿qué? 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 ¿qué dijeron? otra vez chicos va 1, 2 y 3 muy bien perfecto hermanos vamos a a hacerles unas preguntas a los a nuestros niños porque pues es importante que que haya quedado claro esto muy bien ahí les va la primera pregunta chicos ¿cómo se le apareció Jehová a Abraham y qué le dijo? a ver Samuel nos puedes decir por favor se le apareció en una visión y le dijo no temas Abraham yo soy tu escudo y tu y tu recompensa será muy grande exactamente muy bien ahora la siguiente pregunta ¿qué promesa le vuelve a hacer Abraham? a ver nos puede decir Xochitl ¿qué promesa le vuelve a hacer Abraham? que su descendencia sería como las estrellas exactamente sí porque ya antes ya Dios se lo había dicho a Abraham ahora sí la pregunta 3 eso nos costó un poquito de trabajo hermanos acordarlos ¿qué animales le pidió Jehová a Abraham? ¿sí? a ver este Julio ¿nos puedes decir? era un carnero un becerro y una cabra de 3 años una gondola y un palomino muy bien exactamente sí nos costó un poquito de trabajo hermanos acordarnos y siguiente pregunta ¿qué le profetizó Jehová Abraham? acuérdense que ahí hay una profecía de lo que iba a pasar después con su pueblo a ver alguien que me diga ¿qué le profetizó? Dios Abraham si se acuerdan viene en el versículo 13 a ver otra vez este Julio ¿cómo se llama? a sus hijos les iba a heredar una tierra que estaba en Egipto cerca de un río por ahí va más o menos pero exactamente ¿sí recuerdan esa profecía? de lo que iba a pasar su pueblo Israel ¿sí recuerdan? a ver que los iban a esclavizar y que ¿cómo se llama? y que los iban a mantener ahí 400 años y que cuando salieran de la bueno cuando terminaran de ser esclavos iban a tener muchas riquezas exactamente ¿sí? perfecto vamos con la última pregunta ¿cuál fue el pacto que hizo Jehová con Abraham? a ver ¿quién me quiere decir? de hecho ya lo había dicho Julio fue lo primero que dijo a ver este Lemuel porfa le dijo que su simiente iba a ser muy grande que contaran las estrellas y que si las pudiera contar así iba a ser su simiente de grande por ahí vamos pero a ver todos se quedaron así como que no no a ver a ver Julio era que les iba a heredar a todos sus hijos una tierra que estaba en Egipto cerca de un río exactamente tiene que ver con con eso sí con toda la tierra que le iba a dar muy bien y ahora ya no ya no este esto esta pregunta ya no viene aquí pero esto sí quiero que que este lo digan los chicos también a ver díganme primeramente nosotros también somos simiente de Abraham a ver Sofi sí tú dinos somos también simiente de Abraham sí y por qué nosotros nos podemos decir eso espiritual ¿cómo? somos simientes espirituales exactamente sí también somos simiente espiritual sí como iglesia muy bien chicos entonces vamos a pasar a nuestros lugares sí le damos el lugar a los parvulitos pasemos por favor a nuestros lugares chicos por favor y ahora este parvulitos por favor vamos a empezar con el título ¿cuál es el título de hoy? una dos tres en la casa de Dios puedo alabar ahora el texto ¿cuál es? alabemos a Dios salmo ciento treinta y cinco uno ¿cómo podemos alabar a Dios? ¿por medio de qué? de las alabanzas muy bien bueno les damos paso a los intermedios este es todo por de parvulitos les damos paso a los intermedios buenas tardes hermanos por parte de los intermedios en esta ocasión vamos a hacer un resumen los chicos van a hacer un resumen de la lección de esta mañana buenos días hermanos pues la lección se llamó la simiente prometida y nos cuenta la historia desde un inicio que Abraham le pedía a Jehová un hijo porque no tenía descendencia y Jehová se lo concedió por medio de una visión este habló con Abraham y le dijo no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón ok ¿cuál es la siguiente? ¿cuál es la pregunta hermana? no puede que se me pero vale esta es la pregunta no se acuerdan no se acuerdan no me acuerdo bueno ah sí todo esto iba a ser de forma porque Abraham como le pedió un hijo quería saber si se iba a cumplir ese pacto y pues Jehová le dice que sí pero que iba a ser por medio de un pacto que es el siguiente bueno el pacto era que Jehová le pidió a Abraham una becerra una cabra un carnero de tres años y una tórtela y un palomino para hacer el pacto le profetizó a le profetizó a Abraham que estarían que su simiente estaría cuatrocientos años en esclavitud en tierra ajena el pacto que Dios hizo con Abraham es que su descendencia iba a ser tan grande que iban a morar la tierra desde el río de Egipto hasta el río grande Lebrates el propósito de la elección fue que nosotros como cristianos debemos de mantener una relación de amistad con Jehová como Abraham la tuvo con él esto sería todo hermanos por parte de los intermedios de Escuela Dominical y ¿Qué es? ¿Qué es? Altyazón